Tigres UANL bajó su octava estrella el domingo para convertirse en el sexto equipo más ganador de la Liga MX. El jugador mexicano, Diego Lainez, volvió de Europa al ser repatriado por el club para festejar su segundo título nacional. Sin embargo esa celebración estuvo cerca de arruinarse en vivo cuando, factor, atendió la invitación de la cadena deportiva Turm para ser entrevistado por el esportero de Chivas, Oswaldo Sánchez, pues le hizo una pregunta inapropiada que causó revuelo en las redes sociales. ¿Crees que fracasaste en Europa? Sí o no, y dime por qué, preguntó el esfutbolista a Diego Lainez que respondió, mira, si fracase o no soy campeón ahora y eso es lo importante, si soy fracasado pues aquí está el título, dos títulos de Liga MX. Dicho momento no deja de hacer ruido y varios periodistas se han lanzado en contra de Oswaldo Sánchez, el último Eduardo Salazar, conocido conductor y reportero de la empresa Televisa que se pronunció en un video de su cuenta de Facebook para reventar al colaborador de Tudn. Lo que no tuvo madre fue Oswaldo Sánchez preguntándole a Diego Lainez que acababa de ganar el campeonato que si había fracaso en Europa. De entrada es bien molesto escuchar a Oswaldo Sánchez, si fue un gran arquero y lo que tú quieras, pero escuchar una narracción de Chivas, Chivas y nada de Tigres, dijo. Y remarcó, pero creo que, Diego, Lainez le contestó muy bien y bueno Lainez es campeón Oswaldo, Sánchez y Tigres también.